Música Gobierno abierto es una forma de hacer política basada en tres grandes pilares, transparencia, participación y colaboración, pero por ese orden, porque si no tenemos total transparencia jamás podemos participar con garantías ni mucho menos con gestionar. El Gobierno abierto tiene que darse con dos factores. Uno, la apertura de los datos públicos y dos, teniendo en cuenta la comunicación para poder explicar esos datos porque si no, no conseguiremos nada. Es simplemente una forma de que los ciudadanos seamos parte de las decisiones que se toman todos los días de una legislatura. Permitir que el Gobierno, que la labor del Gobierno sea mucho más accesible a los ciudadanos y mucho más transparente, de forma que ellos puedan acceder a lo que hace el Gobierno, a cómo lo hace y a los datos que el Gobierno genera. Es aquel que es capaz de trasladar a los ciudadanos la responsabilidad de cogobernar con él mismo. Para eso es importante que sea transparente, que dé participación a la gente y que ponga las herramientas suficientes para que haya una colaboración en las políticas que hay que desplegar. Gobierno abierto es, primero, transparencia, participación, colaboración y todo usando nuevas tecnologías. Transparencia, participación, pero sobre todo es colaboración. Colaboración para construir, para construir juntos la sociedad, con los gobernantes y buscar nuevas formas de gobierno. El Gobierno abierto lo que trae es un enriquecimiento democrático, devolviendo una parte del poder a la ciudadanía para que ellos generen valor público a la par que el Gobierno. Por lo tanto, establece una relación de corresponsabilidad. Posicionar al ciudadano en el centro de la acción política. El Gobierno abierto es hacer lo que los ciudadanos quieran, escuchar cuáles son sus demandas y tratar de hacer política a partir de sus intereses. Está basado en la transparencia y si no hay transparencia no hay nada. Y transparencia no es por exhibicionismo, es para facilitar la posibilidad de participar, que es el segundo pilar. Y participar tampoco es altruistamente, aparte de serlo, por supuesto, es para poder colaborar, para contribuir al bien común. Es una forma más evolucionada de la gestión de los asuntos públicos, en el que toma una especial relevancia la participación, la colaboración con la ciudadanía y la transparencia, basándose sobre todo en la utilización de las nuevas formas de comunicación de las tecnologías de la información. Transparencia de publicar lo que se hace, participación de poder decir qué se quiere hacer y colaboración de poder ayudar a la acción del Gobierno. El Gobierno trabaja para los ciudadanos y por tanto tenemos que comunicarles qué es lo que se está haciendo dentro de las puertas. Y queremos comunicarles cuáles son las agendas, cuáles son los proyectos, cuáles son las leyes, cuánto cuestan las cosas y hacer disponibles en un formato reutilizable esa información y esos datos.